Luego de recibir el aval por parte del Gobierno Nacional, la Alcaldía de Barranquilla habilitó el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los restaurantes de la ciudad. En principio con un cumplimiento rígido de las normas de bioseguridad que muchas veces no han permitido, por ejemplo, el libre desenvolvimiento de los clientes porque realmente quieren tomar licor y no fue hasta hoy que se dio luz verde a esto. Y con muchas, muchas expectativas de que se lleven a cabo y que vengan y cumplan con esas normas también. Por ahora se van a permitir seis personas en Cava. Nosotros teníamos para 13 personas, pero por la cuestión de las mismas normas nos piden seis personas por mesa. Entonces nosotros vamos a seguir con los mismos lineamientos que nos está dando la misma alcaldía sobre ellos. Con mucha alegría, de verdad, con mucha alegría, porque yo considero que no es por el alcohol, como lo llamamos, sino es el maridaje. Aquí nosotros pensamos que en el nivel de restaurantes el tema de maridaje es muy importante como concepto de comida. Entonces cuando nosotros estamos comiendo y tomamos un vino o tomamos un licor para un aperitivo o un digestivo, es parte de una cultura culinaria, parte de una cultura gastronómica que es lo que hace una experiencia diferente en estos sitios. Entonces para mí es realmente una alegría de que se entienda, de que esto es parte de comer, no es una parte de beber, es parte de comer, es parte integral de esa cultura gastronómica. Aquí estamos muy complacidos de que venga, de que la gente pueda seguir disfrutando y que aquí la norma se va a cumplir y se va a cumplir a rajatabla para poder lograr que todos los sitios, tanto bares como restaurantes, puedan abrir y empezar esta nueva dinámica económica en la ciudad. Pues desde el principio, el registro de los clientes, gel antibacterial, importante el tapete para el ingreso, la distancia tanto a la entrada como en el establecimiento de dos metros y a protocolos de seguridad como el tema de la carta que es digital, completamente digital, cuando ingresas al establecimiento también es digital, tu registro lo haces digital, no tienes que utilizar ningún lapicio ni tener ningún contacto y ya cuando entras al establecimiento, el aforo permitido y el control para que no pase esto. Pues lo primordial es que el cliente cuando llega a su mesa debe tener su tapabocas puesto. De pronto cuando está en la mesa puede retirárselo para poder ingresar la bebida, pero si se levanta a algún sitio del establecimiento tiene que volver a utilizar su tapabocas y poder transitar en el establecimiento para evitar que haya contaminación. Solo puede estar sin tapabocas en el tema de edad, solamente en la mesa. Estas nuevas disposiciones implican un compromiso férreo, por lo que les reiteramos que el seguimiento de las medidas de bioseguridad y el control del comportamiento de los comensales es estricta responsabilidad de los restaurantes, so pena de sellamiento y o sanción correspondiente por parte de las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!